Me quedan 54 gallinas después de vender 2 onceavos de las que tenía. ¿Cuántas tenía? Allá, acá, 2 onceavos, ¿verdad? Recuerden que el D o el D que está después de las fracciones, como esto, significa multiplicaciones. Multiplicación por las que tenía. Entonces necesito ese dato, así que le voy a llamar X. Tenía, o sea, gallinas que tenía. Voy a colocar acá. Allá, gallinas que tenía. Ahora sí. Me quedan 54 después de vender. O sea, de las gallinas que tienes, vas a vender, o sea, vas a restarle, ¿verdad? 2 onceavos. 2 onceavos de, que ya dijimos que era multiplicación, por las que tenía, que son X. O sea, por X. Listo. Si a las que tienes le resta lo que has vendido, lo que queda justo es 54. Ya me dicen de dato, ¿verdad? Ya está. Genial. Ahora, a todo vamos a multiplicar por un número para que se elimine el que está debajo. O sea, por el de abajo siempre. Acá primero. Once por X, once X. Menos. Ahora por acá. Como hay una fracción, este once primero divide el de abajo. Once entre once, uno. Y uno por dos, dos. Ahora, once por 54. Multiplica. Así queda 594. Viene por acá. Acá como cada uno tiene su X, podemos restar, ¿verdad? Y queda nueve X. Y listo, ya podemos hallar X. El nueve que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Lo dividimos entonces entre nueve y queda sesenta y seis. Ahora la pregunta era, ¿cuántas gallinas tenía? Allá, le habíamos llamado X, ¿verdad? Entonces ponemos acá. Tenía. Sesenta y seis. Gallinas. Y listo, acá termina.